Buenas tardes Bolivia, saludamos a todo el país, estamos en contacto nacional, saludamos a Gabriela Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Buenas tardes Pablo Montaño, estamos en vivo desde Antofagasta, Chile con nuestro colega Álvaro Irusta. Álvaro, buenas tardes, ¿cuáles fueron las actividades que cumplió la comitiva encabezada por el canciller esta mañana en Antofagasta? Muchas horas de viaje, hemos llegado aquí hasta Antofagasta después de lo que ha pasado el día de ayer en Arica. Estamos aquí en Antofagasta, en lo que es Antofagasta Internacional Transporte, es una empresa privada. Aquí está el canciller del estado, está toda la comitiva presente, están recibiendo algunas instrucciones de lo que va a ser el recorrido, pero horas antes hemos estado en un antepuerto, en Puerto Suelo, justamente para conocer las reacciones con relación a lo que se ha visto ahí. Estoy con el presidente de la Cámara de Senadores, señor González, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha podido ver? ¿Se han verificado algunas normas que no han sido cumplidas, algunos impuestos unilaterales? Sí, bueno, en principio un saludo para todo el país. Estamos evidentemente aquí en Antofagasta, prestos a ingresar al puerto. Hemos estado en el prepuerto. En principio una primera valoración, una actitud absolutamente distinta a la que hemos recibido, un tratamiento absolutamente distinto al que hemos recibido hoy respecto del que recibimos ayer. Hoy hemos encontrado mucha cordialidad, mucha predisposición, nos han mostrado las instalaciones, ahora vamos a ingresar en minutos al puerto. Así que, bueno, agradecemos la gentileza que han tenido. Nosotros tenemos algunas observaciones, han habido algunos intercambios de criterios allá justamente en Puerto Suelo, donde se ha explicado que hay algún tipo de abuso en contra o arbitrariedad en contra de los exportadores bolivianos de minerales. Así que, bueno, son temas que vamos a procesarlos y que los vamos a trabajar de aquí en adelante. Y, bueno, se han visto algunas personas en la puerta de este lugar que estaban, bueno, opuestos a la presencia de los bolivianos hasta aquí. Bueno, sí, evidentemente hemos escuchado algunas manifestaciones, pero creo yo que son marginales. Han sido un pequeño grupo de personas que se dio cita en este lugar al ver que pasaba la comitiva. Pero, en realidad, lo que nosotros hemos recibido, quiero decirlo con toda franqueza, es tanto en Arica como en Antofagasta el cariño de la gente, de los ciudadanos, que nos han manifestado su simpatía, nos han manifestado su apoyo, ¿no es cierto?, algún que otro siempre pues sale diciendo alguna cosa, pero yo creo que es lo menor, ¿no es cierto?, me quedo sinceramente con el cariño, con el afecto que nos ha dispensado la población, más allá de los entuertos que hemos tenido ayer con algunas autoridades, con los responsables del puerto, pero más que eso no ha habido, ¿sí?, pues básicamente. Bueno, José Alberto, llega el momento también, se ha podido observar ayer, el día de hoy, algunas observaciones que ustedes han tenido con relación a la visita del puerto. ¿Qué les ha llamado la atención de los incumplimientos que se ha podido ver e investigar? Bueno, varios temas, ¿no?, en el caso del puerto de Arica hemos estado bastante restringidos, no hemos podido lamentablemente visitar algunos lugares que nosotros queríamos hacerlo. Por ejemplo, había una zona en particular donde entendemos nosotros que hace una suerte de fiscalización que está absolutamente fuera de lo que marca el tratado de 1904, los acuerdos posteriores, entonces nos llamó mucho la atención, quisimos estar en el lugar, pedimos que pudiesen dejarnos estar en el lugar y no nos los permitieron, no dejaron que ingrese la comitiva a la oficina de la ASPB, ¿no es cierto?, la administradora del sistema portuario boliviano, en fin, una serie de dificultades, de trabas, el hecho de haber tenido que esperar seis horas en la puerta para que podamos acceder ha sido otro exceso, pero bueno, en fin, son temas que vamos a procesarlos e informar y tomar acciones naturalmente en el futuro. Le agradezco, presidente, muy amable. Un saludo cariñoso a toda la gente en Bolivia, muchas gracias. Esto es lo que está pasando a esta hora de la tarde, todas las personas que llegaron hasta aquí, toda la comitiva que ha estado hasta aquí ya está ingresando a otro de los lugares, se va a visitar ahora lo que es el puerto, aquí se saca el mineral, se lo transporta al exterior, pero previamente revisado por autoridades chilenas, es una empresa particular, una empresa privada, la que realiza todo eso, y todo eso está siendo investigado, está siendo observado por las personas que están aquí. Nosotros hemos estado en todo el recorrido, en toda la comitiva que se ha realizado, hemos hecho un viaje de aproximadamente 12 horas por vía terrestre, este viaje ha sido escoltado por policías, por carabineros, por seguridad que se le ha brindado exclusivamente al canciller, y bueno, en las próximas horas lo que se sabe es que se va a salir ya de esta ciudad, de la ciudad, rumbo a Arica, y luego para llegar a la ciudad de La Paz, donde se van a presentar informes necesarios y las quejas internacionales, de acuerdo a todo lo recibido y a todo lo practicado, en lo que ha sido esta llegada hasta aquí, hasta Chile. Si ustedes me acompañan, si la cámara me acompaña por aquí, estamos ahorita en una de las empresas más importantes de Chile, es una empresa portuaria, es una empresa que ve todo lo que es el tema del tráfico del mineral, el traslado del mineral, aquí llega zinc, por ejemplo, también llega el plomo, 25 mil toneladas de zinc y plomo al día se exportan hasta este sector. Lo que es Bolivia es bien importante para los choferes, para los transportistas internacionales recibir esta carga, ya que llegado el momento ellos han tenido muchas quejas, muchas quejas hacia el canciller, muchos reportes, muchas denuncias de malos tratos, eso también se ha verificado aquí en Arica con toda esta comisión, que ha sido muy observado por muchos medios de comunicación, por muchas personas, incluso al entrar a este lugar donde yo estoy parado en este momento, habían personas, unas 10 o 20 personas que protestaban por la presencia de la delegación, por la presencia de los bolivianos, gritando algunas malas palabras en contra de la delegación, han sido controlados por algunos carabineros que estaban aquí, pero los medios de comunicación han estado pendientes al desarrollo de toda esta información, y nosotros también a ver lo que pasa en el transcurso de la jornada, de las próximas horas, va a haber una conferencia de prensa en el consulado, y esto es lo que está pasando, yo, Álvaro Irusta, estoy transmitiendo en vivo para la red UNITEL aquí desde Antofagasta, Chile. Agradecemos a Álvaro Irusta, nuestro periodista de la red UNITEL, que acompaña a esta comitiva que se está desarrollando en Chile en este momento, agradecemos hasta un próximo contacto también a Gabriel Oviedo en Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montaño, no sin antes agradecer al canal aliado de la red UNITEL Mega de Chile por este contacto en vivo.